¡Minasan konnichiwa! Hoy vamos a aprender a pintar una rosa con sumie. En japonés la rosa se dice bara. Es una flor muy típica de primavera tanto en España como en Japón. Además hoy coincide con el día del libro y en muchos sitios como Barcelona donde estoy yo pues se regalan los libros y una rosa. ¡Vamos a empezar! Primero vamos a hacer la tinta clara mezclando la tinta sumie con el agua en un cuenco así y lo movemos bien y escurrimos el exceso de agua y ahora en la punta del pincel lo humedecemos con la tinta negra y lo movemos así para que dentro del pincel haga la gradación. Y pintamos así los pétalos que hay en la parte central de la rosa utilizando la punta del pincel. Y ahora vamos pintando hacia afuera utilizando el grosor del pincel. Así se ve la gradación que habíamos hecho antes en el cuenco. Y sin prisa movemos el pincel así. Y a veces hay que volver a hacer la gradación y seguimos pintando utilizando el grosor del pincel. Entras con la punta utilizas el grosor del pincel y acabas con la punta. Otra vez. A veces así el pétalo que está abierto pues pintamos como si fuera un triángulo también. Cada pétalo es diferente. Por aquí detrás y ahora pues aquí más cerca. Así casi tenemos la parte de flor. Y ahora con la tinta clara pintamos entre los pétalos que donde hay un poco de espacio en blanco. Bien. Así tenemos la parte de flor. Ahora pintamos las hojas. Humedecemos pincel con la tinta gris y la punta con la tinta negra. Pintamos así con dos trazos las hojas que se ven de este lado y otro que se ve poco pues con un trazo. Y otra vez volvemos a hacer la gradación dentro del pincel. Así con la punta mojamos la tinta negra y movemos. Pintamos utilizando todo el grosor de pincel. Así sale la gradación que hemos hecho. Y así sin prisa pintamos cinco hojas aquí. Las hojas de rosas parece que van en conjuntos de tres, cinco o a veces siete también. Pues aquí pintamos un conjunto de cinco. Bien. Y ahora vamos a pintar el tallo principal. Mojamos la punta de pincel con la tinta negra y vamos parando así. Y así se puede expresar la rugosidad del tallo que no es liso, ¿no? Y aquí añadimos un poco más de tallo y vamos a pintar una flor antes de abrir. Hacemos la gradación dentro del pincel y utilizamos el grosor del pincel. Y ahora con la tinta negra pintamos la parte de los sépalos. Yo creo que se llama sépalos, que lo he mirado como se dice en castellano. Así tenemos una flor abierta y otro antes de abrir. Y ahora utilizamos el pincel pequeño y lo humedecemos con la tinta negra y conectamos las hojas con el tallo. Y también pintamos las líneas que hay dentro de las hojas. Las hojas todavía están húmedas y así que cuando se seque estas tintas negras se quedan integradas. Así utilizando solo la punta de pincel sin prisa, que no se salga tan gruesa la línea. Así ya tenemos las hojas. Y si queremos añadir un poco de las hojas por aquí arriba, pues así añadimos, pero un poco más pequeña. Y por aquí también, uno, dos, tres. Y conectamos con el tallo. Así. Y dibujamos las líneas que hay dentro. Y por último, vamos a pintar las espinas, que las rosas tienen las espinas. Así, utilizando la punta de pincel. Y pintamos así. Bien. Así. Y ya tenemos la rosa. Hemos pintado una rosa. Espero que os haya gustado. Gracias por ver el vídeo. Todos por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!